Las últimas llegan primero, al instante, con María. Matías Abelino Castro fue condenado hoy a 20 años de prisión como cómplice por el asesinato del periodista José Silvestre muerto en el año 2011. Abelino Castro también deberá pagar 100 salarios mínimos como condena por el asesinato y se le decomisarán dos propiedades en la provincia de Monteplata y 136 mil pesos que mantenía en una cuenta del Banco de Reservas. Los detalles en Noticias al Punto con Mariel Trinidad. Yo soy María de los Santos.